Ya estamos de regreso amigas, amigos televidentes, nos acompañan los jóvenes Fátima Guzmán y Jackson Riera. Ellos son deportistas prejuveniles del Cantón Girón y que están formando parte de la selección provincial de la SUAI en lo concerniente a lucha olímpica. Ellos ya han tenido alguna participación fuera de la provincia y desde luego les ha ido muy bien y esperamos que estos logros sigan consiguiéndolos por el bien de ellos en primer lugar, del Cantón y de toda la sociedad. Vamos a conversar un poco de la actividad, el deporte que ellos hacen. Vamos a dar la bienvenida a Fátima Guzmán. Fátima, coméntenos la disciplina que ustedes practican, ¿cómo se llama?, ¿en qué consiste? Bienvenida. En primer lugar, muy buenas noches. El deporte que nosotros practicamos es lucha olímpica. Lo que consiste en este deporte prácticamente es en marcar más puntos con nuestro contrincante o hacer que el contrincante toque sus homóplatos en el piso, lo cual ganará la competencia. Para la preparación de esto, ¿se necesita qué? ¿Qué es lo que usted tiene como para poder practicar este deporte? Básicamente lo que uno necesita para practicar este deporte es poner uno mismo su voluntad. Sí, nuestra disciplina de lucha olímpica es la voluntad y el deseo de querer aprender algo nuevo. Damos la bienvenida también a Jackson Riera, quien también está formando parte del selectivo provincial. Así es, Jackson. Coméntenos, ¿cómo es esto de la lucha olímpica, Jackson? Bueno, buenos días. Buenas noches. En la lucha tenemos la disciplina, que eso nos sirve para controlar nuestro carácter, nuestra fuerza. Lo que más practicamos de la lucha olímpica es la acrobacia, que nos sirve para nuestra flexibilidad del cuerpo, nos ayuda a estar en un buen ritmo y la lucha no se trata de golpear al adversario de puñete solamente con manos y con un poco de fuerza y mucha técnica. Nuestro profesor Juan Carlos Guerrero nos ha enseñado todo de lucha libre y les invito para que todos los jóvenes que están en alcohol o drogas, que dejen eso y vengan a la lucha olímpica. Es bueno porque aprenden a darse mortales. No van a aprender ese ratito mismo, pero van a aprender con el tiempo. Es un progresivo, ¿no? Es un progresivo, sí. Eso es bueno porque cuando salgan en el colegio de Cachiporeros van a escogerles a ellos porque ellos saben mortales, entonces ahí se aprenden mortales. Por eso yo cuando fui a competir en Cuenca para el selectivo, gané 10 a 0, de ahí competí la otra, pero perdí porque él era un poco más de peso, es sobrepesos. Yo era de hacer 50 kilos y el otro era de 55 kilos. Cuando me fui a Guayas fue el 19 de abril. Me tocó pelear con una provincia que el primero gané, el segundo perdí porque no sabía mucho de Greco porque no di el peso, no bajé todo el peso, que era hacer 50 kilos, entonces no di el peso. Entonces la segunda perdí y la tercera no me presenté porque no supe. Es que fue mi primer. Usted, Jackson, ha dicho una palabra que dice disciplina, autocontrol. ¿Esto difiere a lo mejor alguien piensa que la lucha es, que quienes practican esto son personas que les gusta la pelea, andar en pleito, eso es así? No, no es así. Lo que el profesor dice es que nos enseña adentro, no debe salir, porque lo que se enseña adentro es para nosotros, no es para salir afuera y estar peleando y enseñar esas técnicas, no. Adentro de la disciplina, digamos, yo cuando al principio entré pensé que era… ¿Que era eso? Sí, era eso. Entonces, no, después me fui controlando, yo me ponía bravo antes de luchar y eso, la disciplina, dijo mi profe que es bueno que saque la ira, pero no es de estar bravo para luchar, estar tranquilo y siempre con respeto al profesor. Ya, bueno, ese es el deporte, ¿verdad? Claro. Usted, Fátima, compitió también en el Guayas y sacó un quinto puesto a nivel nacional, coméntenos esa experiencia. Sí, mi experiencia primero fue muy difícil porque uno no se puede adaptar al clima, como sabemos, Guayaquil es un poco caliente y también era un poco difícil porque también tenía que dar mi peso y tenía que seguir entrenando más fuerte, pero también me topé con la provincia de Pastaza, que fue mi primera competencia, en la cual perdí, pero después tuve mi repechaje, en el cual gané con Santa Elena, para la medalla de bronce, lastimosamente perdí, pero orgullosamente quedé en quinto lugar representando a mi provincia de la SUAE. Bueno, ustedes representan a la provincia y también el haber participado a nivel nacional y obtenido un quinto puesto, no es nada malo puesto que ustedes están en preparación. ¿Qué días ustedes practican? Nosotros practicamos de lunes a viernes, los horarios son de 3 a 4 de la tarde. ¿Todas las semanas? Sí. ¿Qué pasa si no van, les da pereza, cualquier cosa? Lo practicamos en la casa o si es que no, tal vez para la siguiente clase o el siguiente día practicar con más fuerza. Bueno, algún mensaje, algo que ustedes deseen dar, decir a la ciudadanía sobre esta práctica, a las autoridades también puesto que se necesita el apoyo para que pueda el entrenador continuar con su labor, si es que no hay eso, podría a lo mejor hasta perderse, sabemos la situación que Liga tiene es bastante complicada económicamente y si es que no hay ese respaldo, pues el futuro, la aspiración de ustedes podría truncarse, ¿no? Sí, básicamente la Liga de aquí del Cantón, conjunto al presidente, hacen el esfuerzo por mantener a nuestro profesor Juan Carlos Guerrero, ya que él voluntariamente viene acá a Girón por mantener de pie esta disciplina que es de lucha olímpica y también para ver si es que así le dan su contrato definitivo. ¿Algún mensaje final, Jackson? Yo quisiera que a mi profesor Juan Carlos Guerrero, él viene acá a enseñarnos así por voluntad, es porque le gusta, le nace, le nace enseñarnos porque nos ve que tenemos capacidades y me gustaría decirle que a los que hagan lo posible, digamos las autoridades que le contraten en Cuenca, en el colegio Jefferson Pérez para que él pueda, cuando vamos a competir, él pueda ir a esas provincias y nos le enseñe porque con él nos sentimos más con confianza con los otros profesores de Cuenca. ¿Qué tiempo están entrenando? Yo ya llevo un año entrenando. Dos años. ¿Usted dos años, Fátima? Sí, dos años. Ah, sí, dos años. Ya, dos años. Bueno, ¿algo más que acotar a alguien de ustedes, Fátima, Jackson? Solo les invito a todos los que deseen, no es obligatorio, todos los que deseen ir a aprender lucha olímpica que está ubicada en las canchas, que el horario es de dos a cuatro, no, tres a cuatro, y si les gusta bien, solamente que deben prosperar y dar lo mejor de ustedes. ¿Qué tal están en los estudios de ustedes? ¿Influye eso en los estudios? No. No, el estudio es aparte y el deporte es aparte. Ya, perfecto. Fátima, ¿usted deseaba decir algo más al final? Sí, también hacer una cordial invitación a todos los jóvenes, niñas y señoritas que sean partícipes o miembros de aquí, de nuestro deporte, que es lucha olímpica. No es nada difícil, no es que ya porque dentro en eso voy a hacer más o nada, simplemente es un deporte en el que podemos compartir con más compañeros, aprender cosas nuevas. Y también tener una experiencia, quizás no solo representar a nuestro cantón, a nuestra provincia, sino también podemos representar a nuestro país. Bien, jóvenes, gracias. Se les felicita por la actividad que cumplen. Esperamos que sigan adelante cosechando éxitos y que otros jóvenes también puedan hacer lo mismo que hacen ustedes, incluso superarlos, ¿no? Esa es la idea. Gracias a ustedes. Nosotros volvemos luego de instantes y luego de presentar estas publicidades.